A través de este oficio, la Policía Nacional denunció ante la personería municipal una serie de anomalías en los alimentos que son entregados a los detenidos del Centro de Detención Transitoria de Ocaña. En el escrito señalan lo siguiente. En el menú viene referenciado la entrega de postres en los almuerzos, cosa que jamás se ha cumplido. Segundo, refiere la entrega de un refrigerio, el cual tampoco ha sido entregado ni llevado para la entrega a los PPL. Y por último, el menú tiene inmerso entrega de alimentos, entre panes, verduras, ensaladas, entre muchos otros, que jamás se han entregado. En ese sentido, Jorge Borges Personero señala que ya inicia el proceso de las denuncias ante las autoridades competentes, ya que se trataría de un caso de corrupción. Vino un funcionario de la USPEC a nivel nacional del INPEC, se verificó algunas informaciones que la misma policía había informado al INPEC, donde se puede evidenciar que no se está entregando la minuta de alimentación como viene pactado para entregarse. Esto hace prever un hecho de corrupción aparentemente en esta situación y nosotros como Personería Municipal hemos ya, del día de ayer, elevé la denuncia formal a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para que se investigue esta situación y se pueda esclarecer esos hechos de los cuales fueron denunciados por la Policía Nacional. El personero municipal desconoce cuál es el operador encargado de la alimentación de los detenidos, el cual asegura responsabilidad del INPEC. Sin embargo, señala que como garante de los derechos humanos, estará al tanto de que estos recursos no sean desviados. Desconozco cuál es el operador que viene realizando la entrega de los alimentos de las personas privadas de la libertad, pero sí vamos a estar muy al pendiente de que los recursos públicos que se remitan para estas situaciones sean entregados de una manera correcta. En el momento serán las autoridades competentes las responsables de lograr vigilar esta situación y prevenir un caso de corrupción con los recursos públicos.